Salud, lejula, Ambrugina, y nos vamos a hablar sobre el Isaías de la Sextoaginta Griega. Estamos en una página web, otra vez me veo en chiquitito, una página web académica donde aparece la Sextoaginta Griega. Aquí lo tenéis, el libro de Isaías, en el capítulo 34, lo vamos a leer. Simplemente quería decir que habéis visto esa magnífica miniatura de Ariel y del centauro de la película de Disney de Hércules, y el cangrejo. Y aquí podéis ver, vamos a preguntarnos si aparecen sirenas o aparecen asnocentauros en la Sextoaginta Griega. Para eso, mira, nos vamos a ir a apartado 11, que si leemos tranquilamente, nos vamos a encontrar que aquí aparecen los llamados onocentauros en la mitología griega. ¿Qué son los onocentauros? Son asnocentauros, es decir, si el centauro es mitad caballo y mitad hombre, el asnocentauro o onocentauro es mitad asno o mitad burro y mitad persona. Y si vamos un poquito más al 13 y seguimos leyendo aquí, nos encontramos con sirenas. Entonces, ¿qué nos quiere decir el texto? El texto, vamos a leerlo, nos muestra que el Isaías de la Sextoaginta Griega no es una traducción fiel del libro de Isaías ni literal, sino que es una adaptación cultural a un lugar que es especialmente Alejandría o especialmente Egipto y cuya habla es la griega. Lo vamos a demostrar y lo vamos a ver, pero como veis, se han incorporado mitología griega como son las sirenas y los centauros dentro de la Sextoaginta Griega. Lo podéis ver también, por ejemplo, especialmente si buscáis en Google cualquier cosa de onocentauros o asnocentauro, vais a ver que hasta 1970 las Biblias protestantes incorporaban la palabra onocentauro o asnocentauro. Es decir, ha habido cientos de años que las personas han leído esto como asnocentauros o onocentauros. Es decir, han creído que en la Biblia hay sirenas y hay centauros, ¿vale? Porque es una incorporación al mundo griego, de la mitología griega, por parte del traductor que especialmente es del lugar de Alejandría o especialmente en Egipto. Aquí he traído un estudio de la universidad, que es el texto griego de Isaías. Es muy interesante, lo podéis leer de todas maneras si queréis. Que es el Salmantifensis. Lo podéis ver, lo podéis leer. Vamos a traer de todas maneras otro apartado de Isaías, especialmente con los temas de los demonios y todas esas cosas que aquí se va a incorporar en el mundo griego. No aparece en el Isaías en hebreo. Y el primero que nos vamos a leer va a ser el apartado del Isaías 3, ¿vale? En el Isaías 3 nos va a comentar, os lo pongo aquí, la traducción del griego en español y yo lo voy a leer en español del hebreo. ¿Para qué? Pues para que la gente pueda ver y nos pueda decir ¡Ay, no, está manipulándolo! ¿Veis ahí con las traducciones en griego literales, ¿vale? Entonces, primero yo creo que deberíamos escuchar el hebreo en español, ¿vale? Nos dice apartado del 18, nos va a decir el 18, dice Ahora, si nos vamos a ver lo que nos dice el griego, como estáis viendo en pantalla, nos dice En aquel día el señor arrebatará la gala de sus vestidos y sus adornos Y las trenzas, las redecillas y los collares, los colgantes y las joyas de sus rostros El tocado cosmético de gala Ya el texto ya está variando, pero ahora vamos a ver Estamos aquí, una auténtica ceremonia o gala de moda helénico-romana Como si fuera una especie de pasarela Y los bordados con púrpura Y luego es que nos dice Los mantos y los vestidos transparentes de Esparta Y estas son las traducciones que usan, por cierto, para luego Isaías 53 No os creáis que viene de la nube Y los de lino, de zafiro y de escarlata Y los de lino, bordados con oro y zafiro Y los chales de verano que caen plegándose Ya vemos que no tienen nada que ver ¿Por qué? Porque el texto en hebreo nos está hablando de las mujeres de Jerusalén Las mujeres con podrío Y aquí nos están hablando de las mujeres de Alejandría Griegas Moda griega Por eso son totalmente distintos o diferentes Ahora, si nos vamos al código Salma Centensis Otra vez, nos vamos a ir a otra parte Que es la que más me gusta a mí de todos Que es esta, la de los asnocentauros y tal Que es en el apartado 34 Como ya lo hemos visto en la académica Lo vamos a leer aquí en el hebreo Y también lo vamos a leer Lo tenéis ahí en el texto en griego, ¿vale? El 34 empieza en el 11 Lo vamos a leer, ¿vale? Nos dice En el 11 Pero el pelícano y el erizo Que si ya veis ya Ya va, dice pájaros Ya no aquí habla de los animales Dice a pájaros La poseerá Vivirán allí la lechuza y el cuervo Y él extenderá sobre ella el cordel de confusión Y la plomada de vacuidad En cuanto a los nobles No habrá allí nadie A quien pueda ser llamado el reino Y todos sus príncipes no serán nada Dice Subirán las espinas en sus palacios Las ortigas y los cardos en sus fortalezas Que serán morada de chacales Y refugio de avestruces Esto de avestruces Luego hubo una traducción posterior En el mundo protestante Lo vais a ver aquí Que no aparece Y los gatos monteses Se juntarán con los chacales Y el macho cabrío Llamará a su compañero Allí reposará la lechuza Que es Lilith Que hallará para sí descanso Lo tenemos aquí Y allí hará su nido La serpiente Pondrá sus huevos Sacará su cría Y la abrigará bajo su sombra También allí se congregarán Los buitres Cada uno Con su compañera Es lo que nos está diciendo Luego nos dice Consultad el libro del eterno Y lees Nadie faltará de ello Ninguna Echa de menos a su pareja Porque mi boca lo ha ordenado Y su aliento los ha convocado Y él arrojará sus suertes Por ello Y su mano La ha repartido a Edom Y con Cordel Para siempre Por su edad De generación en generación Y vivirán en ella Ya está Ahora Si nos vamos a leer Lo que nos dice aquí el texto Vamos a ver Nada más empezar Ya nos dice Y morarán en ella Pájaros y erizos Ya hemos visto El ibis El ibis Es un ave Que es propio de Egipto Es decir Otra vez Tenemos otra adaptación Ya en el 34 Tenemos una adaptación Otra vez a Alejandría Otra vez a Egipto Porque el ibis No está en Jerusalén Ni está en Judea Ni en Galilea Sino que es propio de Egipto El ibis Es un ave De Egipto Y en vez de decir Todos los animales Que tenemos aquí Porque si vais al 11 Nos dice Que está el pericano La lechuza El cuervo El tal Nos dice Los pájaros Hasta luego Y se lanzará sobre ello Una cuerda de meditierra desierta Habitará en ella Ono centauros ¿Por qué dice Ono centauros? Porque si os vais al 11 Y dice lechuza Lechuza es Lilith ¿Vale? Animal nocturno Por eso luego En el Midrash Se va a utilizar Para hacer una especie De explicación Filosófica O con moraleja Como el conde Lucanor En el cual Por la noche Hay impulsos Íntimos De que la gente Por la noche Hace cositas Y por eso Se va a hacer una relación Con Lilith Y tal Eso algún día Lo hablaremos Pero aquí vemos Como cuando aparece Lilith Lo va a traducir Como As no centauros O no centauros Y esto va a pasar Hasta 1970 En todas las Biblias protestantes No es algo así Aquí Se va a traducir Como As no centauros Es decir La gente aquí Ha visto donde pone Lilith Pone o no centauros Y luego dice No tendrá sus gobernantes Pues sus reyes Sus gobernantes Y sus magnates Se han destruido Y sus ciudades Y en sus fortificaciones Brotarán árboles espinosos Convertirán en una mansión De sirenas Ojo Pues si leemos el 13 Dice Subirá las espinas Sus palacios Y las ortigas Y las ortigas Y los cartos O fortalezas Que serán morada De chacales Y refugio de avestruces Y aquí En vez de avestruces Dice gorriones Que luego se modificará Y en sirenas Si os dais cuenta Que está aquí Lo dice En vez de traducir Como chacales Lo dice como sirenas Porque está haciendo Una adaptación Al mundo griego Y las sirenas Y los no centauros Son propios De la mitología griega Y lo dice Se encontrarán demonios Que en el 14 Dice Los gatos monteses Con no centauros Y se gritarán Unos a otros Allí descansarán Los centauros Pues se encontrarán Reposo para ellos Y allí han ido El erizo Y la tierra Preservó sus crías En seguro Allí se encontrarán Ciervas Y se vieron la cara Algunas otras Pasarán el número Ninguna de ellas se perdió No se buscará una a otra Porque el señor se ordenó Y su espíritu lo congregó Y él echará suerte Sobre ellas Y su mano les ha repartido Para que pazcan Heredaréis la tierra Para siempre Y descansarán En ella de generación En generación Ya vemos bastante claro Lo que nos está intentando decir Vemos unos cambios Totales Aparece aquí La mitología griega Totalmente Ya hemos visto Que nos cambian La moda de Jerusalén Por una moda Verano-invierno De Elenística O grecorromana Y aquí Vemos como nos Meten Mitología griega Porque claro El lector lo que va a hacer Es mitología griega Entonces él está adaptado A mitología griega No conoce nada Del tema de los judíos Que están por allí O por lo que sea Y tal Y las aves las modifica también Ahora Algo muy importante O muy interesante Que a mí me parece Esto pasa muchas veces Es decir Cuando se traduce Como Lucifer Lucifer no aparece En el texto en hebreo Sino que es el hijo de Sahar Que es Ishtar O Atar Y Sahar era el dios del amanecer Medesopotámico Lo dicen Hijo de la mañana Es mentira Hijo del dios Sahar Ben Sahar Es Ben Es un constructo No puede decir el hijo de la mañana Sino el hijo del dios Sahar Que es Atar O Ishtar Como lo traduce en Jerónimo Pues como el mismo dios ¿Cuál es el dios Ishtar? El hijo del dios amanecer Es el lucero del alba El lucero Junto a su hermano Espero Vale En el mundo griego En el romano Lucifer Por Lucifer Pero Lucifer no existe Lucifer es simplemente Una adaptación cultural Para que la gente entienda Que se está hablando de Venus Y por ello Se está utilizando El Ishtar O Atar Mesopotámico Y aquí se está utilizando El lucifer romano Porque el lucifer romano Representaba a Venus Traído de la mitología griega Como Eósforo O fósforo Cuyo hermano era espero Uno era la luz del amanecer Y otro la luz de aterrecer Ambos Reflejaban a Venus Como lo hacía Atar O Ishtar Vale Entonces por último Nos vamos a ir al 23 Porque hay algo muy curioso Que nos dice El oráculo de tiro Que es este de aquí El oráculo de tiro Nos dice Algo muy interesante En mi opinión Que nos dice Vamos a ver Leerlo aquí Este es en el hebreo Que no nos interesa Y lo vamos a leer aquí En el autor del griego Nos dice En el griego No vamos a ir al uno El oráculo de tiro Ouyad nave de Tarsis Porque tiro Tarsis Está desolada De modo que no hay ninguna casa Ni nadie entra Desde la tierra de Kitín Se les ha prevenido Callad Moradores de la costa A quienes los mercadores De Sidón Que pasan sobre el mar Han llenado de riquezas Y en grandes aguas La sementera De Sijor La cosecha del Nilo Era ganancia suya Y se había convertido En el emporio De los pueblos Avergüenzate O Sidón Porque el mar Ha hablado La fortaleza del mar Diciendo No he concebido Ni he parido Ni he criado mancebos Ni he educado doncellas Cuando la noticia Llega a Egipto Se apesadumbrarán Mucho De la noticia De tiro Pasad a Tarsis Aullad moradores De la costa ¿Es esta vuestra alegre Ciudad contemporánea En la antigüedad Cuyos pies Iban a lejanas Regiones Para morar en ellas? ¿Quién ha decretado Esto contra tiro La ciudad Repartidora De coronas Cuyos mercadores Son príncipes Cuyos traficantes Son los grandes De la tierra El eterno Los ejércitos Los ha dispuesto Para profanar La soberbia De toda gloria Para humillar A todos los grandes De la tierra Inunda tu tierra Como el Nilo O hija de Tarsis Pues no hay más ataduras Él ha extendido Su mano sobre el mar Ha sacudido los reinos El eterno Ha dado orden Respecto a Canán Que sus fortalezas Sean destruidas Vale ¿Cuál es el problema aquí? Que el traductor En vez de decir Tarsis Es decir tiro Nos dice Cartago Ululaz Naves De Cartago Y aquí Oráculo de tiro Ululaz Nave De Tarsis Tarsis No es Cartago Porque fue destruido Y ya no viene gente De la tierra De Quiteos Ha sido llevada Cautiva A quienes se asemejaron A los habitantes De la isla Mercaderes De Fenicia Lo vemos aquí Como lo dice Mercaderes De Sidón Y hay una modificación Que cruza en el mar Con mucha agua Linaje de mercaderes Los mercaderes De las naciones Son como cuando Se recoge la cosecha A vergüenza De Sidón Dijo el mar Y la potencia Del mar Dijo No tuve dolores De parto Ni parí Ni eduqué A jóvenes Ni sacé A vírgenes En vez de doncellas Vírgenes otra vez Como pasó En el Isaías 714 Pero cuando llega La noticia De Egipto Una angustia Por tiro Las acongojará Marchad hacia Cartago Ululaz Los habitantes En esta isla ¿No era esta Vuestra arrogancia Del principio Antes de que fuera entregada? ¿Quién planeó Estas cosas Contra tiro? Y ahora volvemos Otra vez a tiro ¿Os dais cuenta? ¿Acaso es inferior O no tiene fuerza? Es algo político Totalmente Sus comerciantes Son famosos Domina sobre la tierra El señor Sebaot Planeó acabar Con la arrogancia De los famosos Deshonrar todo lo que hay En esplendor Sobre la tierra Cultiva tu tierra Porque ya No vienen naves De Cartago Ululaz Naves de Cartago Porque vuestra Fortaleza Ha perecido Y aquí Terminamos con esto Seguramente un día Vamos a traer Otro apartado Del tema de Isaías Muy interesante Porque nos va a hablar Como ya hemos visto De demonios Del tema Del Hades Y tal Y yo creo que es muy interesante Para ver como sucede Que en el cristianismo Hay el infierno El tema de los demonios El tema de Satán El tema del diablo Etcétera Que no aparece en el texto De Isaías Pero que como vemos aquí Lo está utilizando Precisamente por mitología Por los daimones Son propios De la mitología griega En el cual que incluso Se disfrazaban de dioses Es decir Apolo venía a destruir Una ciudad Parecía Apolo Pero en verdad No era Apolo Sino que era un daimon Es decir Un demonio Que se había disfrazado Y ya está Eso es lo que nos cuenta Lo podemos leer Alguna literatura grecorromana Si queréis En algún momento Pero bueno Hasta aquí Vamos a terminar El día de hoy Seguramente Haremos un vídeo Más adelante Especialmente Del tema De los demonios O el siguiente No lo sé Ya depende De los comentarios Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Y especialmente La miniatura Así que nos vemos Litraot Mahar Briut Hasta la vista Salud